Música ¿Qué hay de nuevo, mamá? Yo soy malo para los chismes, pero dicen que la mamá del soldado anda con Chambacú Me lo dijeron allá en Guaracaste también Señores, ¿cómo le va? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Me gusta Alejandro Navas 52 cartas, todas las cartas distintas Y lo que ocupo es que, si es tan amable, saca una carta y no la ves Nada más la colocas contra tu pecho, la que quieras, da igual Y vean ustedes la carta y la memorizan Si la tienen en la mente, agarren las demás, mezclen Y voy a colocar la carta de nuevo adentro del paquete No quiero tocar, no Primera parte, voy a tratar de saber cuál es la carta Negra De trébola Trébola Haz dos, tres, cuatro, cinco, seis Haz dos, tres, cuatro, cinco, seis Cinco, tres Tres ¿Era su carta? Es su carta, sí Agárralo, agárralo Arránquela ahí No puede ser, guay Qué bárbaro Qué bárbaro Quiero que revises esto, sí Tal cual, lo que parece ser También quiero que revisen mis manos De que no hay nada ahí Que las puedan ver al menos Pero que me ayude a revisar Un bolsillo del pantalón ¿Te parece? Sí Los dos extremos dentro del bolsillo Si lo siguen ahí Un nudo como este Se supone que no se podría hacer ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto que no se puede hacer este nudo? Mejor sería no hacerlo El secreto están los extremos Se pueden ir y volver del acuerdo No, 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 no Esto lo extraño Usted revisó el bolsillo Pero yo sigo sintiendo en el bolsillo Los dos extremos Es más, los pueden ver acá ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Es más, ¿Lo puedes ver ahí? ¿Sí? ¿Lo puedes ver? ¿Estamos de acuerdo? Yo los coloco De esta forma Colgando En la cuerda Y yo no hago nada Ahora sí Tal cual Como ustedes Má, me están entendiendo Qué bueno ¿Qué pasa si agarro la parte media Y la coloco aquí? Ahora, hay gente que se imagina Incluso que puedo soltar esta Y se vería claramente El tercer extremo Claro, si tengo la parte media De nuevo Podría soltarla también Y tendría cuatro extremos Cuatro extremos En una cuerda revisada Es extraño Más extraño sería Si agarro los más sueltitos Y los bajo Como están más sueltos Los puedo bajar Además, los puedo soltar Y esto lo extraño Porque ahora tengo Dos cuerdas Cuando al principio Lo que tenía era Cuando al principio Lo que tenía era ¿Qué? ¿Una? Sí, una sola cuerda Es lo que tengo Sí, una cuerda Muy bueno Gracias Dos toros a la vez ¿Me entiendes? Aquí, aquí ¿Recordás cuál fue La primera muchacha Que enamoraste? Para que sea menos incómodo Para usted Y para mí Cierre los ojos Sí, porque va a estar Revitiendo el momento Y no quiero yo Representar nada ¿Verdad? Entonces Que sea solo para usted Vas a decir El nombre de esta muchacha Digo Uno Dos Abra los ojos Tres Wendy ¿Era ella así? Wendy Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la situación? No, porque podríamos Seguir ahí Si te parece No, hasta ahí ¿Te parece? Sí Ok, excelente Gracias Un saludo a Wendy Yo estás viéndolo También Ya ahí La verdad O nos hablaron De mágico De mono O yo me transporté Yo tenía cuatro años Y uno cree que Muchas veces Que es mentira Que hay una arregla No, no Yo lo vi Yo doy fe De que es verdad Y lo estoy viendo ¿Qué más? ¿Qué estaban diciendo aquí? Que la mamá de un toro Que anda con otro Que le está dando vuelta Les mostraba Les mostraba hace un momento Pero quiero que lo vean bien Es un mazo real ¿Sí? Nos lo prestaron acá Y es un vlog Real que quiero que examinen Vean que es sólido Si no hay mazo Un puño Relájese Lo que le voy a pedir Dejé caer su cuerpo Hacia atrás Dejé caerlo Hacia atrás Con confianza Con confianza No tenga miedo Y sus manos Ahora se van poniendo Duras Duras Contra el cuerpo Duro Duro Todo el cuerpo Se va a poner cada vez más Y más duro Más sólido Más duro Y las palabras son las siguientes Ligero como pluma Tieso como tabla Eso comienza a repetirlo En su mente Ligero como pluma Tieso como tabla Tieso como tabla Tieso como tabla Tieso como tabla Se siente bien Y disfruta estar ahí ahora Ligero como pluma Tieso como tabla No hay dolor Y a partir de ahora Toda esa tensión que vivió Va a ser totalmente lo contrario Se va a sentir muy relajado Cuento Uno Dos Tres Abra los ojos Lentamente Incorpórese Lo más lento Lentamente Muy bien No hay dolor No hay nada Estamos súper bien Sí Nunca hubo realmente cansado Estamos bien Genial Guaracasteco Aguantamos esto Nos gustan los caballos Y nos gustan los toros A la tica Pero más nos gusta La magia con Ale Aquí en el Chinamo De su teletica Cabo Más magia en Love Costa Rica